Lo he dicho, mañana les contamos más. Tenemos en el punto de mira a Pablo Motos, lo he dicho, me hace mucha ilusión. Pablo, porque... ¿Qué tal? Eres muy caro de ver. ¿Cómo estás? Eres muy caro de ver. ¿Qué tal? Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Oye, encantada. Pepe. ¿Cómo tal? Ha tenido que venir Lara con la mamá para que te digne. Bueno, he venido, también he venido a verte a ti, porque yo después de los veranos, la primera cosa que hago, digo, a ver cómo viene de guapa Susana Griso. Y estás como siempre. Oh, sí, sí, nada, gracias Pablo. Es ubicada como tú, ¿eh? Es ubicada. Esto de arrancar siempre cuesta, ¿verdad? Tontísimo, perdido. Intenta que este tonto que arrastramos en el verano. Tontísimo. Ayer me di un golpe con una botella porque no sabía dónde estaban las cosas todavía y llevo un diente bailando. ¿En serio? Sí, sí. ¿Cuántas lesiones tienes por culpa del hormiguero? Pues como un torero casi, yo qué sé. Llevo muchas, llevo un agujero de ácido sulfúrico, siete costillas rotas, llevo de todo. La mía, bueno, y ayer, en fin, con crimi, ¿no? Por crimi, no, ¿eh? Miura. No, y tanto, y tanto, pero es una mujer tan enamorable porque, ¿sabes qué pasa? Que cuando una mujer tiene más de 20 años y todavía sigue teniendo inocencia, yo me enamoro. Yo cuando una mujer tiene 30, 40, 50 y sigue teniendo inocencia, a mí me mata. Oye, además, yo es algo de lo que siempre me quejo y ahora lo siento mucho porque los artistas locales, los españoles, se me van a ofender, pero tú no encuentras que los americanos, los australianos o los españoles, en general, tienen mucho sentido el espectáculo y siempre o casi siempre se prestan a jugar. Es que es un... A ver, lo que pasa es que ellos hacen promoción en todo el mundo que es una locura. Entonces un día te llevan a Japón. En Japón, por ejemplo, son famosas las mascotas y entonces a lo mejor hay de repente un búho gigante, bizco, que se les echa encima, luego van a Rusia, luego vienen a España. Entonces están acostumbrados a un tipo de promoción diferente y saben que un actor hace su faena, hace su trabajo porque le gusta y luego le pagan realmente, esto lo dijo Sidney Poitier, por hacer la promo. Entonces, si no venden la peli, no sirve para nada. Y en este punto, imagino que al principio se quedaban muy descolocados, pero ya saben lo que es el hormiguero, esos agentes ya les han preparado, conocen el programa. Ahora sí, pero al principio no era fácil decir que ibas a ir a un sitio donde había dos hormigas debajo de la mesa que iban a hablar contigo. Pero al principio los americanos decían, Muppets, Muppets, pero yo no hablo con muñecos de mentira y luego ya les fuimos explicando. Y ahora la verdad es que en Estados Unidos tenemos mucha gente que nos quiere mucho y muchos grandes publicistas que quieren que sus grandes VIPs vengan al programa. Seguro que también tenéis agentes de esos que nadie quiere cruzarse por el camino, que os ponen condiciones imposibles. Es que, no te creas que es fácil, es que siempre que viene un super VIP, cuanto más VIP, normalmente más condiciones. Entonces hay veces que dices, bueno, ¿y qué me dejan hacer de todo? Porque es difícil. Pero luego también es verdad que cuando vienen, si el VIP es de los que manda, manda, él hace lo que le da la gana. Y ahí es donde entro yo, como una ratilla, y entonces voy a ir por una esquina, por otra esquina. O sea, que intentas colarte y hablar con ellos directamente, cosa que a los agentes les repatea muchísimo. Sí, pero luego si el VIP está contento, el agente está contento. Y ahí es donde yo me la juego, que hay veces que no está previsto algo, pero yo lo hago. Y entonces dices, que salga bien, porque si no se va a enfadar el famoso y el representante. Y hay algún representante que da mucho miedo, ¿eh? Y alguna sorpresa, tío, que digas, joder, pensaba que era un borde y luego resulta que es un tipo encantador, que se presta a todo. Pues mira, yo creo que Mel Gibson fue la más gorda, donde yo he pasado más miedo, porque era un tipo que parecía que me iba a dar una hospia. Me miraba de una manera que yo decía, me la voy a comer, me la voy a comer. Y hubo un momento en que dije, pues me la voy a comer. Y entonces empecé a hacerle preguntas, porque él es muy bromista, y le dije, ¿cuál es la broma más gorda que has hecho en tu vida? Y dice, te tendría que matar si te la cuento. Y le dije, ¿y la segunda? Y me dice, te he dicho que te tendría que matar si te la cuento. Y dije, allá voy. Y la tercera, y entonces ahí cayó y contó que a Julia Roberts le dan mucho miedo las ratas y que él le regala ratas disecadas en cajas de regalo y le llegan a Julia Roberts cajas... Dios mío, por favor, qué mal gusto. Qué horror. Susana, si no te gustan las ratas disecadas, pues es que... Oye, pero es verdad que has conseguido que todo el mundo se preste incluso para algo que, bueno, pues es maravilloso y que a mí me encantaría poder hacer, que es eso de darle la vuelta a la tortilla. No sé si han tenido ocasión de verlo ayer, lo estrenaste después de un año de trabajo muy agudioso. Muy agudioso. La vemos. Hay días en los que todo sale mal. Te levantas con un risacón brutal. Estás al borde de un ataque de nervios. Y tu tablet no te funciona. Se te va la pelota aquí yo. Y no encuentras el anillo. Hay días en los que te quieres morir. Te ha salido un grano interno el año. Si tu coche no contesta. Y tiene mangas como esta. Si tienes un mal día, dale la vuelta a la tortilla. Dale la vuelta a la tortilla. Si estás quemando con la vida. Tómate un pincho de felicidad. Ya. Dale la vuelta a la tortilla. Échale huevos a la alegría. Dale la vuelta a la tortilla. Dale la vuelta a la tortilla. La cabeza no la puedes levantar. Se te ha puesto verde el pan integral. Y te destiña la camisa. Y los rizos se te alisan. Si la vida la tienes. ¿Cómo ha sido la elaboración de la vuelta a la tortilla? ¿Y dónde parte la idea? Es una locura. Pues siempre. Ahora ya estamos. Ayer grabamos la primera idea de la temporada que viene. Fíjate si somos optimistas. Que ya pensamos que nos van a seguir contratando en Antena 3 la temporada que viene. Y por si acaso la estamos haciendo. Entonces siempre partimos de una idea base. Y luego la idea la vamos moviendo según va quedando la idea original. Entonces queríamos hacer una canción optimista. Porque estamos un poco hartos. Un poco ya desgastados de que nos digan que todo va mal y tal. Entonces la idea es. La idea del programa siempre es que lo que mueve el mundo es el optimismo. Por alguna razón oscura que yo no entiendo. El pesimismo tiene más prestigio. Es como que es más realista si realmente tú eres pesimista. Pero jamás ha resuelto un problema el pesimismo. Jamás ha resuelto uno. Sin embargo este vaso ha hecho millonario a alguien porque era un optimista. Porque dijo aquí dentro yo meto agua. Y entonces el tío lo hizo. Entonces queremos que la gente sepa que los que nos vamos a salvar de aquí somos la gente. Y que hay que darle la vuelta a la tortilla. Esa es la filosofía. Estoy hecho un cureta. No, no, pero oye, lo suscribimos. No es maravilloso. Además empieza en una sección, aparte de dar la vuelta a la tortilla, también buscáis el amor, ¿no Pablo? Porque tenéis una sección de adopción. Sí, amor es perros. Porque lo que queremos en la vida es querer que nos quieran y sentirnos especiales. Y nadie te va a hacer sentir así como un perro. Es cierto. O sea, un perro cuando llegas a casa es que le da una alegría que dice, joder, si lo se vengo antes. ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que es muy difícil que haya un buen profesional donde no hay una buena persona. Y un día yo vi un programa que tú presentabas, no te conocía. Y de pronto, ante algo tan sencillo como una ecografía, vi al presentador emocionarse y ponerse a llorar. Yo dije, ahí hay un gran profesional porque hay una excelente persona. ¿Y de qué era la ecografía? La ecografía era de Nuria Roca. Y ahora me lo estás diciendo, lo que pasa es que así es muy fácil hacerme llorar. Porque yo no entiendo que pueda pasar eso. O sea, que un ser humano pueda salir ahí dentro. O sea, yo que soy muy curioso, le doy vueltas y ahora le ha nacido la uñita pequeña del dedo y no sé qué. Y entonces, de repente, vi a Nuria Roca allí. Y había ahí dentro un ser vivo que le iba a conocer y que me iba a atorar seguramente algún arroz al horno con él en la vida. Porque Nuria y yo quedamos para tomar arroz. Y me emocioné, claro, ¿cómo no me voy a emocionar? Yo era como una loca, vamos. Después, dicho esto, viene la exigencia. Viene el día a día y resulta que uno se entera que el hormiguero es uno de los programas. Más deseados por las televisiones de medio mundo. Y estos señores inventan un manual de 7.000 folios diciendo cómo hay que hacer el hormiguero. Claro, es que si no, no sale. ¿7.000 folios? Sí, para que se aburran. Que no digan que eres el hormiguero, toma, 7.000 folios, léetelo y luego hablamos. Son 2.000 fíjones. Oye, cuéntanos cómo surgió también el reto de Leila. Porque todos lo han visto, ¿no? Nos han preguntado lo del cubo, pero sí quejaban la organización española de que en España mucho cubo, pero poco dinerito. Y tú le has dado la vuelta. Bueno, pues lo hicimos de todo corazón. Porque ellos lo que querían era visibilidad y digamos, expliquemos qué es la ELA. Luego, segundo, querían el reto y luego querían donaciones. Entonces, el productor del programa, mi socio, Jorge Salvador y yo, pues dijimos, oye, lo hacemos así y donamos 100 euros por cada persona que se tire el cubo de agua. Se lo tiraron 86 y fueron 8.600 euros. ¿8.600 euros solo en el programa de ayer? Sí, en el programa de ayer que vivimos para... No está mal. ...con la mejor intención del mundo. Y de verdad que es una cosa, la gente que de repente es muy joven y tiene una enfermedad de este tipo, se merece toda la ayuda del mundo. Y a lo mejor el gobierno, pues igual no lo está haciendo bien. Entonces, si podemos hacerlo otros, o podemos ayudar por bienestar. Oye, me dicen que te pregunte por el maestro ninja. ¿Por el maestro ninja? ¿Qué te pasó? Tú eres un fan del ninja, del arte ninja. Sí. Y sé que tuviste un maestro ninja en casa. ¿Es verdad o no? Madre mía, pero me estás hablando... Es que claro, he tenido varios. Me estás hablando de una gamberrada que le hice a un maestro ninja. Sí, que acabó francamente mal, ¿no? Sí, es que era un ninja chulo. Entonces era muy chulito y llegó y estábamos allí todos en un campo arcís, en un sitio, pues haciendo unas chuletas y unas cosas. Y aparece un ninja con una espada, como que nos iba a matar todo el rato a todos. Y salías de una habitación y te hacía así como que te iba a matar. Y a mí me tenía hasta las narices el ninja. Y entonces nos vamos a hacer una meditación y un tal, vámonos todos. Y ahí iba el ninja dando saltos. Le digo, tú eres ninja de verdad. Súbete a ese árbol. Y era un árbol muy alto, muy alto, muy alto. Como dos pisos a lo mejor. Digo, súbete arriba del todo. Los ninjas se saben tirar. Supongo que te podrías tirar de allí. Y se tiró. Porque lo tuvimos que llevar al hospital. Se era un gilipollas. Loco, pero se rompió algo. ¿Alguna cosa? Sí. ¿Por qué? Por ninja. Bueno, pero bueno, que animal. Por ninja falso, por ninja falso. Que no se hubiese tirado. Es que me tiras de la lengua y luego no se para.